No me mires a los ojos No me roces con tus labios que jamás podría liberarme del encanto de tu aroma de mujer No descubras tu cintura que voy a perder por tu cuerpo la cordura y no quiero ser Ese amante que suspira por hacerte mía por no hacer caso a la gente Cuando me decían No te enamores nunca de una mujer gitana Escapate el hechizo que encierra en su mirada No te enamores nunca de una mujer gitana Que vas dando suspiros para que empieces a amarla y ya nunca la puedas dejar No me mires a los ojos que vas a prender En mis venas una hoguera y no quiero ser Ese amante que suspira por hacerte mía por no hacer caso a la gente Cuando me decían No te enamores nunca de una mujer gitana Que escapaste el hechizo que encierra en su mirada No te enamores nunca de una mujer gitana Que vas dando suspiros para que empieces a amarla y ya nunca la puedas dejar No te enamores nunca de una mujer gitana 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 Que te enamora con su mirada No te enamores, no te enamores Si habla gitana de hojas, gitana Gitana de hojas, esos negros, gitana, ole Ole gitana No te enamores, no te enamores Si habla gitana de hojas, gitana No debes enamorarte Si habla gitana de hojas, gitana Pues solo puedes quedarte De una gitana, de una gitana Con el corazón herido De una gitana, de una gitana Misterioso es el amor De una gitana, de una gitana Te puedes romper el alma De una gitana, de una gitana Destrozarte el corazón No te enamores, no te enamores Y hasta quitarte la calma De una gitana, de una gitana ¿Vale? Bien, tu enamoraré CWOXXXXX overcome Take in Eyes Y hasta quitarte la calma Cada gitana erton Piecemeal 比 cooled Gracias por ver el video.